Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos en otro video de Vitamina. En este otoño caluroso, para nosotros en Montevideo, segunda semana de la cuarentena, estamos aburridos, estamos aburridos. Muy aburridos, y ustedes también. Entonces decidimos hacer algo que es bastante pedido. Es bastante pedido. Siguiendo toda esta historia y tradición berlinesca que tenemos en el programa y explicando de aquí y de acá, vamos a hablar de uno de los clubes que tiene una historia atrás enorme. Es Berheim. Gigante la historia, gigante las anécdotas, ya ahí tenemos incluso un video que pueden ver sobre cómo entrar a Berheim o cómo entrar al Trezor, que es lo mismo. Pero, antes que todos suscríbanse al canal, hagan todo lo que tienen que hacer, compártanlo, después por algo lo hacemos y vamos a la historia del Berheim. Exactamente. Hola, estamos ahora sí nuevamente en Vitamina para explicar la historia de Berheim. No es una larga, tengan en cuenta que estos, para ustedes que dicen, ah, los videos son cortitos, no, ahora va a ser extensa la historia, pero completita. Muy, muy divertida. ¿Cómo comienza este boliche mítico? ¿Cómo comienza? Vamos a hablar entonces de algo que les va a resultar muy, muy gracioso, porque, les cuento, que en realidad todo empezó con un club fetichista solo para hombres, gays, ¿no? Con el nombre de Snacks. Además, este club no tenía lugar fijo hasta que encontró lugar en el Club Ostgut, que abrió en 1998 en un depósito de trenes. El club se abrió más tarde para el público en general, atrayendo a los fans del Tecno, aunque el Club Snack tenía sus noches exclusivas de 6 a 8 veces en el año. El Club Ostgut cerró en 2003 y el depósito de trenes fue demolido, se buscó un lugar nuevo y en 2004 hable el Club Berheim. El nombre está compuesto por dos partes, de los nombres de los distritos de Berlín, donde está uno que es el Kreuzberg y el otro que estaba en Berlín Oeste, y el Friedrich Hein, antes en Berlín Oeste, por eso sale Berheim. Y esa es la historia y el origen de cómo una fiesta gay, bastante sadomaso y fetichista. Muy loco, ¿no? Porque uno lo piensa siempre y bueno, está, no, todas las bobadas de los boliches gay, y de repente traca, viene Alemania y te dice, pones una pila con esto y bueno, vamos a continuar un poco más con esto de la historia. Vamos a continuar, vamos a continuar. Lo que sí que vamos a ver, entonces, ahora son los espacios adentro del Club. Bueno, al espacio adentro del Club, el Club cuenta con varios sectores definidos, con una capacidad de 1500 personas, bastante grande. La pista principal está dedicada al Tecno y el Panorama Bar, en el primer piso, se dedica al House. La pista principal tiene además cuatro cuartos oscuros, eso conozco de acá, hablaremos de eso, para dedicarse libremente a tener sexo. Por esto y otras razones está prohibido filmar o tomar fotos en el lugar. Obviamente, eso ya lo teníamos bastante claro. No es el único club donde se puede tener sexo, entre otros clubes como el KitKat, que tienen la misma tradición. Hall & Bargain es la sala destinada a eventos especiales como instalaciones artísticas, presentaciones artísticas en directo y hasta fiestas para oír discos, como la de Lady Gaga en 2013, con el álbum Art Pop. Muy loco, muy loco, muy loco. ¿Cómo salió? Dentro del espacio cavernoso, entonces, de la pista principal, hay cuartos oscuros, sí. Así que... En todo lo que llegué hay hay cuartos oscuros, señores. Vamos a desmitificar eso. Ojo, ojo que, o sea, no es, en este caso, fiesta gay. No, no. Es fiesta mixta, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Se entra y... ¿Dónde estaba esto antes? También estaba el disco 54, en la studio 54. El disco 54 era una bolicha que era de acá. Pero a la vez también estaba, está en un bolicha que se llama Caín, hoy en día, acá en Uruguay. Y bolicha gay por todos lados. Todo club... ¿Por todo oscuro? Todo club, pero parece el... Berlín, particularmente, tiene esa tradición de tener cuartos especialmente destinados para tener sexo. Es como, digamos, viene como tal. Por eso decíamos, la fiesta KitKat, el club KitKat, es también otro de esos lugares donde es de lo más común pegarse un maravacón, cuéntale. Pero que lo... Continuemos, vamos a ver. Vamos a ver entonces el Cantina an Berheim. Es la cantina del club que está en un edificio más pequeño, dentro del predio, desde marzo de 2007. Abre las 7 de la tarde y todos los artistas que se presentan empiezan más o menos a las 8 de la noche. En marzo de 2017 se abrió otro espacio dentro del edificio con una entrada independiente con el nombre suble, que significa pilar. Porque tiene pilares adentro. Es como la puerta de atrás y un cuartito oscuro a alguien que no queda. No sé, no es un lugar nuevo. Las reglas de actitud y vestimenta no son tan estrictas como las de la entrada principal. O sea que hay gente un poco más joven, entre 20 y 30 años. Tenemos en cuenta que hay reglas para entrar, ¿no? En serio. Tenemos reglas que si no vas de tal manera no entras, si no sabes que bien toca no entras, hay un video que hicimos que sale por acá. No, por acá. Va a salir por aquí. Exactamente. En el cual comentamos las reglas para entrar a 3 o y a per game. Así que, bueno, ténganlo claro que hay que las para todo. Y si ves el video y decís, nah, me estás jodiendo. No. Paso. Tenemos gente que fue, hay un video incluso, de gente que fue en ciertas preguntas. Vamos a continuar con esto un poquito. Vamos a continuar con esto un poco. Vamos a hablar entonces ahora. Los rechazos en la entrada. Los rechazos en la entrada. Con una estricta política de entrada hay algunos rechazados famosos. Se conoce el caso de dos DJs. Richie Houty en 2009 y Felicita Houskot en 2015. ¿Cuáles serán las razones? Vaya a no saber. Vaya a no saber. Pero el asunto es que el ojo del portero, Mark, que aparte de fotógrafo. Tiene a ver why vino. Sí. Si no le convence tu actitud, no te deja entrar y no hay quien cambie de opinión. Así que si bien se la bancó como un duque entonces Richie Houtyng, Felicita Houskot no se lo tomó tan bien y se despachó en Twitter con unos cuantos. No, me dejaron entrar. Con unos cuantos Twitter bastante agresivos. Pero no les importó. Cosa que pasa. Bueno, la rotación de DJs en el club, si bien en un principio había tres DJs recientes que eran Ben Glock, Cassie y Marcel Detman. Eso fue cambiando porque a medida que vas agarrando más días y más fiestas, la cantidad de gente es tan brutal que alguien se tomó el tiempo de hacer una estadística de prácticamente unos 10 años de bookings de todas las fechas publicadas. Los top 10 de estos DJs que fueron más bookeados fueron en el lugar número uno, Boris, después le siguen Sammy D, Zip, Norman Notch, Marcel Detman, Fiedel Ben Glock, Marcel Flanger, Ending Bawker y Len Facky. Esos son los top 10, los que fueron más bookeados durante todo ese periodo. Entre muchos más que... Entre muchos otros. Pero bueno, por lo menos en parte estos fueron como los 10 que más han tocado. Incluso los nuevos, los jefes de los sellos, que es otro tema que vamos a hablar luego, y demás, tampoco se han más bookeados, se reservan un poquito. Pero está brutal la cantidad de eventos. Creo que el club, el espacio club, creo que está cerrado solamente los lunes. Toda la rotación, toda la rotación. Y tenés las siete noches especiales, y tenés el sable del otro lado, del lado noroeste tenés el sable, y después si te querés ir a estar en la cantina, la cantina. Como ya entré, como ya entré, como ya entré, como ya entré, las siete noches de ya entré. Aparte vi fotos de la cantina, y la cantina tiene pinta de la cantina, mismo, un limpio de saneamiento y demás, pero después tiene la pintura descascarada como es tradición. Sí. Bailemos en la ruina. Pero limpio. Pero limpio. Muy limpio. Continuemos. Tenemos un poco ahí también data de lo que es la parte de sellos. Chesos geográficos. Os Good Don, creado en el 2005, las primeras publicaciones fueron de los DJs residentes del club, Marcel Edman, Cassie y Ben Claude. Los estilos de sellos son Tecno, Minimal Tecno, Tech House y Tecno Detroit. Han publicado también artistas como Tennis Fixnet, Nick Hopner, Len Facky, Rolando, Tobias, Steffi y Planetary Assault System. Underton es el subsello creado en el 2012 para publicar en vinilo y en descarga digital. Con solo 14 publicaciones de artistas como Mark, Curuziate, Face Paddle, Son Buen, Pongan ese nombre más fácil, Matitos DJ, Vintam, Tobias and Tuff City Kit, entre otros. El material que se publica son remixes de material que ya se editó en el sello principal y además de colaboraciones de artistas del sello o en solitario con material que no sigue la línea del sello principal. Se lo definió como una entrevista, como una plataforma abierta o un campo de juego. Exactamente, le preguntaron, ¿de qué va esto? ¿Por qué abrís un sello nuevo? Bueno, mira, hay gente que colabora, gente que viene, otra cosa, también, pero van por la línea de Osgoodton, entonces crearon Underton. Así que bueno, como todos. Más remixes, ¿no? Remixes que no eran las producciones originales del sello Osgoodton. Como todos señores, a ver, todos los días tienen más de un sello, así que te vas a ir a ver en el sello. Y tenemos los últimos datos, Gonzalo, ¿qué es los últimos datos? Hay otro sello más. Aton es el otro subsello creado para la música en los estilos Ambient y Alternativo. Se publica en vinilo, en CD y en descarga digital y se creó en 2016. Perfecto. Es muy difícil realmente, a veces distingue, salvo con lo que es Ambient y Alternativo, sí, pero después, ¿qué sale en cada sello? ¿Qué es un remix y todo lo demás? Busquenlo, chico, busquenlo, chico. En el rey ya saben los nombres, van a estar abajo con los nombres, busquenlo, chico. Bueno. ¿Qué más, ahí, Gonzalo? ¿Qué pasó con el Snack Club? ¿Se olvidaron? ¿Qué pasó con la tradición LGBT? No, no, no. El Snack Club sigue teniendo una fiesta anual adentro de Berheim. Ese día es solamente para la gente gay. El público heterosexual está absolutamente fuera del lugar. El código vestimenta es sucio y cuero. ¿Les dice algo? ¿Les dice algo? Les dice algo. Y encima, Tecno Alemán, o sea, y los DJs, tal y tal y tal. Y bueno. Y luego con el tema del coronavirus. El tema del coronavirus. Por decisión, entonces, gubernamental, todos los clubes están incluidos, Berheim tiene que cumplir. Están cerrados hasta el día 20 de abril de este año. Bueno, si lo venden dentro de tres años, esto ya fue, ¿no? Pero, por lo menos, tiene ahí la historia del Berheim. Y si van a ir, ya hay un video de las pacientes. Chicos, hasta acá llegamos con esta biografía de Clubs. Que tenemos una de 3O, hay una de Pachá, hay una de Space. Así que tienen la del Berheim. Que siempre buscan. Siempre, siempre se busca y bueno, hay mucha historia atrás del Berheim realmente y todo lo que me lleva. Y su fama, ¿no? Pero preserva a su público y a una audiencia. Totalmente. Y bueno, todo empezó con una fiesta que te invita. Que pasen bien y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Bye. Chau.